Saludos amigos, aquí nada más va a ser algo rapidito, para no alargar tanto la intro, nada más les voy a explicar un poquito, les voy a dejar aquí una evidencia de un tema que no, nunca lo platiqué, o nada más lo comenté de vez en cuando, por ahí desbalagado, pero es el mejor, como les podría decir, la mejor historia que tengo, porque fue personal, fue verídica, todo este suceso duró como dos semanas, hasta que pude calmar las energías, fui y me limpié, fui y me hice varios trabajos, esas entidades se pegaron a lo que yo ahorita tengo de información, se pegaron en la casa de la Hidalgo, en la casa de la Hidalgo que está a la última relación que fuimos, porque la primera vez que fuimos hubo actividad, la segunda también hubo actividad, pero la segunda vez ya fue algo muy fuerte, entonces, aquí le voy a dejar la fotito, arriba, bueno, ahí viene enseguida, de la primera vez que miramos a esa entidad, y en dónde, entonces, te voy a explicar un poquito, esa entidad, nosotros estábamos en el panteón, en el panteón municipal, no me acuerdo cuál era, el uno o el dos, pero no recuerdo muy bien, nosotros ya habíamos hecho la exploración, hice el paso por los tineros con mi compadre Vega, y todo hasta ahí va bien, entonces, ya nos ponemos a hacer cosas ahí nosotros, para que, fue cuando el angelito lloró, y que se acercaron los niños, y todo ese rollo, entonces, nosotros ya casi para retirarnos, siento la energía para aquel lado, y volteo, y miro a alguien, yo miro a alguien ahí parado, pero en la cámara se miraba lo que es la sombra que va a salir aquí ahorita en la foto, entonces, él le digo, voltee, voltee, yo, no miran, no miran lo que, lo que, lo que está ahí, les digo, o sea, yo estoy mirando algo, y estaba, no se lo miento, estaba delgadito, y con la cabeza acá roja, y estaba bien raro, y nadie lo miraba más que yo, pero todos los demás en el en vivo, las personas que estaban mirando la transmisión, los que estaban conmigo, lo miraban por medio de la cámara, pero yo no lo logré captar, entonces aquí se los dejo, repito, porque no se alargue más el video. Ok amigos, ahora, ya miraron, ya miraron la evidencia esa, ok, ahora les voy a presentar, la primera vez que yo miré las entidades, esa foto la tomó un compañero mío, un explorador que nos había acompañado ese día a la exploración, entonces, me la manda, entonces a mí ya me había platicado que a ellos se les aparecía una cosa grande, y creo que en una transmisión de ellos salió una mano de hueso, entonces, pónganle mucha atención, toda la evidencia está subida, porque, hasta ahorita, porque estaba dudando si la subía o no, porque la verdad sí fue todo bien, todo, estuvo todo muy pesado, no sé, fue algo que no, era de más lo que me estaba pasando, aparte de las fotos y lo que les estoy narrando aquí cortito, hay toda una historia para platicarles, entonces, pero, aquí les voy a dejar la siguiente foto, que es cuando yo, la primera vez que conocí a las entidades, entonces, esa fue la primera vez que conocí a las entidades, y pues la verdad me empecé a sentir, me empecé a sentir un terror, un miedo, pero, después de la primera vez que salió del panteón, y luego, en la casa, yo la empecé a mirar en el patio, y de repente yo me acerqué por la ventana para ver qué era, y se aventó por atrás del cerco, así bien curada, con los ojos bien raros, entonces, dije, ya no es normal, yo dije, ah, es algo, la normal de todo, no, un verdadero explorador sabe que, de lo que estoy hablando, te cargas de energías y se van, pero no, estas energías, ya me estaba saliendo una mano, ya casi para dormirme, yo ya no me podía quedar en el cuarto, no me podía quedar en Mazata, en el cuarto de mi mamá, en donde yo me quedara, ya me estaban chingando, entonces, cuando yo me acostaba, me salió una mano de la oscuridad, blanca, y me golpeaban entre los pies, me golpeaban los pies, y nomás alcanzé a ver cuando entre la oscuridad se volvió a meter, y yo me quedé, si hay cabrón, y ese mismo día, ya me había pasado, entonces, se estaban quemando unas casas aquí con los vecinos, dos casas, entonces, me hablaron, y yo fui, fuimos a pagar, y ya todo estaba tranquilo, saliendo a la casa, todo estaba tranquilo, regresaba a la casa, y otra vez la misma chinga, no me dejaban dormir a las 3 de la mañana exactamente, luego, cuando seguí el espejo, que ahorita les voy a enseñar a una entidad, donde está en el espejo, que por ahí se transportaba, nomás puse una cruz con agua bendita, 12 templos, y varias cosas que me dio este señor, yo ya pude descansar, me pude acostar, y estaba bien a gusto dormido, y de repente, aquí también te plesina el sacral, a las 3 de la mañana, siento cuando algo se me pone enfrente, y yo me despierto, porque la energía me levanta, o sea, la siento, y me levanto, y no la siento cuando en el espejo, se devuelve todo para atrás, y se va, y ahí sí empezaron a salir cosillas, y fue cuando también las otras fotos, pero ahí les voy a dejar esta, para que la miren. Amigos, pues no sé qué les haya parecido, pero faltan varias, faltan varias, tengo toda la evidencia, y me estaban pidiendo unas personas de allá en México, no sé qué, pero no la quise liberar, me la tomaron como, como que para mí eso es falso, ok, le digo, tú eres una persona muy importante, ¿crees que yo voy a tener el valor de faltante respecto de tal manera? Pues no, le digo, o sea, no soy así yo, pero, no, que mandame toda la información, un archivo y todo, pásame toda la historia, y no, ni madres, me la van a robar, porque todo es verídico, pues nada, aquí es inventado, no tengo necesidad de andar inventando nada, así que, pues ahorita, les voy a mostrar la segunda foto de la misma casa de la Hidalgo, aparte de las dos entidades que están paradas ahí, está otra, ahí les va. Ok, amigos, no sé qué les pareció, pero, faltan más, faltan como otras cuatro o cinco fotos, ahorita les voy a mostrar la primera vez que yo miré a la entidad de mi casa, la primera vez que yo la sentí, y yo sentía fuerte el cuarto, o sea, sentía una vibra bien cabrona, que no podía dormir, o sea, no me dejaban dormir, y sentía que me miraban, y se sentía pesado, no podía ni apagar la luz, y ese día le digo, me animé, pues ya estaba enfadado, ya eran varios días que me estaban chingui, 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 y ya estaba, dije, ya, ya estuvo, dije, voy a ver qué chingados hay, apaga la luz, y le dije, mi hermano, entonces, apagó la luz, y me agarró tomando fotos, tras, 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 pues cuando me sale esa del espejo, me sale otra, que está entre la ropa, pero primero les voy a mostrar la del espejo, le tienen que poner mucha atención, ese espejo no tiene nada, ni por este lado, tengo las fotos, creo que, ayer andaba buscando las fotos originales, para que, para también mostrarlas, para que vean que, que es, nomás le hacen zoom, y le mueven ahí, y se miran, pero, como deseché muchas cosas, porque tengo mucha información, porque con este celular hago todo el trabajo, me metí a quererlo recuperar, y ya encontré, otro video, donde ahorita les voy a mostrar, y les voy a explicar, todo, ¿por qué? porque, yo nunca lo miré, y se fue entre la propiedad también, pero yo ese día, por algo grave, o sea, yo sentía algo, por eso grave, y entre la bolsa, se mira una cara gris, que ahorita les voy a explicar, también les voy a mostrar esas fotos, tengo evidencia, desde el mismo, desde el mismo anterior este, que estaba en la casa del Hidalgo, tengo la evidencia de, después, o sea, todavía tengo más fotos de él, cuando ya está aquí, otra, ahorita les voy a explicar la otra, chequen esta, ok, pues yo me imagino, que ya, espero que se haya quedado, este pedazo, porque voy a dejar lo bueno, para el último, lo más bueno, siempre se queda, y lo voy a dejar para el último, ahora les voy a mostrar, la primera vez, que yo miré, yo me enteré, que yo tenía, al parecer un protector, y era mi abuela, entonces yo no creía, o sea, yo no creía, yo lo que estaba pasando, era que me estaba asustando, o sea, me estaba jalando energía a mí, pero yo no sabía, de repente llega una persona, y me dice, sabes qué, tienes que escogerla a ella, es tu abuela, es tu protectora, la necesitas ahorita, por eso está aquí, por eso está descansado, por eso no te puedo levantar, guau, 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 yo nomás me quito el collar, y me jalan la energía, y me dejan bien madreado, eso mucha gente ya lo sabe, entonces, a las dos de la noche, pero ya era el límite, de que me estaban asustando, pero está, la entidad que está enfrente, a lo que yo tengo de información, es mi abuela, y la que está atrás de blanco, que tiene las manos de huesos, y le pone mucha atención, se le miran, es una entidad que no es buena, no me quería, me quería chingar por todos lados, hay otra historia, no la quiero descartar, pero sí, yo creo que fue motivo, de por qué se me pegó, entonces, así quedó, y me le dieron las cartas, una señora de España, y me dijo que iba a tener una batalla, y que le iba a ganar, y sí, efectivamente, estuve dos semanas, peleando con eso, y mi abuela tiró un chingazo, por eso mi abuela, me dejaba exprimido de energía, y le tuve que estar prendiendo velas, porque el señor me dijo, prende velas, ponte velas blancas de tu nombre, levanta tu aura, y con eso, fue la única manera, de que yo pude, agarrar energía otra vez, y poderme activar, pero fueron dos semanas, aquí le voy a dejar, la foto, de, en pocas palabras, de mi abuela, porque ya se dio cuenta, que ya me estaba asustando, entonces dije, ya no, después de que yo ya fui, y me protegieron, también mira al señor, pues el que me protege una entidad, pero, por respeto, no lo voy a postear, porque está clarito, y se mira a los agrietes, la cara de esos, de allá de, 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 de allá, de donde viene la santería, entonces, yo tengo la foto, y está bien clarita, pero por respeto, no la voy a postear, y a un lado de él, está esta foto, chequenla, ok, me imagino, ya la miraron, ok, juzgan usted, lo que gusten, lo dejo a su criterio, pero esa foto es real, se sentía fuerte ese día, o sea, sentía súper fuerte el cuarto, por eso decidí, tomé la manera, de agarrar, apagar las luces, y agarrar foto, cuando salió la del, la del espejo, creo que a los días, fue cuando se sintió, otra vez así de fuerte, y fue cuando salió, esta que era pura ropa colgada, o sea, no había nada, y a un lado de ella, estaba la otra entidad, que era pues, la que me dieron para proteger, yo creo que les dio energía, para que se plasmara como era, entonces, ahora les voy a dejar la foto, de mi abuela, cuando vivía, fíjense bien, esta que les dejé anteriormente, como estaba, así la boca chueca, aquí, con los ojos, o sea, se mira bien clarita, ahora les voy a dejar la foto real de ella, tuvo que plasmarse de esa manera, para que viera que era ella, y no nos asustamos, o eso quiere hacer pensar, pero no, varia gente ya me dijo, no, esto huele, esto huele, esto huele, por eso muchas personas, tienen protectores, y no lo saben, se sienten cansados, o cuando de verdad lo requieren, pasan este tipo de cosas, que están peleando contigo, para protegerte de algo, entonces, te dejan cansado, si no los alimentas, si no les pones ofrendas, si no les pones velas blancas, con su nombre, si no te pones, es un proceso muy, muy diferente, entonces aquí, se lo voy a dejar ya, para que vean, así que ya, ya, ya ustedes, dicen, mucha gente, a quien se lo ha enseñado, a la madre, y la neta, si es ella, está igualita, hasta mi mamá la miró, y se quedó así, en una asombrada, le dio miedo, porque mi mamá, pues si le da miedo a este rollo, pero ahí se lo voy a dejar, ok, pues ahora, les voy a postear, otra, en una parte que yo estaba, fui a hacer un, un servicio ahí, ahí donde trabajo, es un tipo de trabajo, entonces, les voy a platicar, un poquito la historia, yo después de ese día, también, ya estando ese día, que me empezaron a jalar las puertas, decidí ir con el santero, que está cerca, de donde yo vivo, porque, me empezaron a jalar las puertas, pero yo no entendía por qué, y se sentía bien fuerte, ahí donde está la foto, que les voy a mostrar ahorita, se sentía fuerte la energía, entonces yo, dije, oye, pues qué, pero, el muchacho que me ayudaba, andaba molesto, estaba enojado, y estaba enojado conmigo, porque lo regañé, y el morro, pues son de esos, que no le gusta que les diga nada, pues, entonces, se enojó, yo lo sentía así, como que me iba a hacer algo, entonces, de repente, empiezas a jalar las puertas, y habiendo personas, y todos escucharon, y salieron, y se asomaron, no, no es nadie, no es nadie, no es nadie, entonces yo me quedé así, cabrón, y de repente, el muchacho, se asustó, y se olvidó el pedo, y sabes qué, ya vámonos, me dijo, ah, ok, está bien, le digo, él también lo vivió junto conmigo, eh, no es de que, ah, lo está inventando, pero, sí, posteo, porque sentía la energía, y tomé las fotos también, y fíjense bien, tómenle mucha atención, yo no vengo aquí, a inventar, yo no vengo aquí, a decir mentiras, es algo que yo viví, y tengo la evidencia, y ahí está, y llévensela a quien quieran, que vean si está editada, que vean si está montada, y van a mirar, que no tiene, nada más que las letras, y esos son los logos, que yo le puse, así como las tomé, así están las fotos, a lo mucho, le moví los colores, porque tienes que mover, la temperatura, frío, calor, y ya te sale bien, si hay alguna entidad, que así me salió la entidad, de la casa de Palaco, así me salió la entidad, del, el que le puse el chapulín colorado, de aquí del panteón del Sentinela, que yo, está blanco parado, y se mira bien clarita, la entidad parada, entonces, esa foto, fue de las primeras, y nunca le tomé importancia, pero nunca, pero por un día me dio, no sé, agarré, entonces la recorté, y la metí, y le empezamos los colores, y cuando le bajó la temperatura, bueno, le subí la temperatura de calor, y le van saliendo los cuernos, y se la bajan, y se le quitan, o sea, ahí se mira bien clarito, pues ahí dejé el video también, en TikTok, subo más videos cortitos, así, creo que está como Antonio Califantasmas, 686 en TikTok, entonces, ahí, chequenlo todo, pero ahorita, pues le voy a dejar este, para que lo miren, ahí, este, este también, es mía, la foto es mía, bueno amigos, como ya lo pudieron ver, eh, se me cayó el micrófono, aquí le puse el micrófono, para que escucharan mejor, ya miraron ahí, la evidencia, ok, ahora les voy a dejar, otra, evidencia, marcada y todo, de una foto, que me mandó una seguidora, póngale mucha atención al poste, creo que está marcada, las marqué, para que no haya problema, y después, agarré esa misma foto, y agarré la foto, de la casa de Hidalgo, para compararlas, entonces, falta una foto, que no he editado, ahorita la voy a agarrar, y la voy a poner ahí, ah no, creo que ya la tengo también, ok, chequen esta, chequen esta, de la casa de Hidalgo, junto con la, con la, primero le voy a poner la primera, y luego le voy a poner ya, cuando está comparándose, chequenla, chequenla muy bien, esa yo no la tomé, esa me la mandó una seguidora, que no miró, ok, me imagino ya la vieron, entonces, esa, esa foto, no fue tomada por mí, pero esta persona, pues era, era alguien que yo conocí, en aquel tiempo, iba de paso, y pues me, me dijo, ay te mire, pero yo creo que, pues en este caso, yo ya sabía, que tenía un protector, y si le pone mucha atención, está sacando la lengua, o sea, le está sacando la lengua, a la, a la muchacha, que me tomó la foto, entonces, digo yo, ah cabrón, como que, no estoy dando lata, algo así, le entendí yo, a esa foto, ahora se la voy a dejar, ya, comparada, con los colores, y todo, de la, de la otra entidad, que fue tomada, ok, 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 ahora les voy a dejar, creo que fue el último video, que tomé, después de cuando sentían cosas, póngale mucha atención, saben por qué decidí subir, este pedacito de video, y también creo que les voy a subir la foto, y ahorita voy a checar, si les subo el video, creo que está subido el video, editado ya, con marcas, es para que pongan atención, saben por qué los decidí tomar, porque yo en el video, original le pongo mucha atención, y si se dan cuenta, el color de esa cosa, no coincide con el color de las bolsas, o sea, si puede, puede, ay es un pedazo de bolsa, pero no, pongan la atención, y se le mira como un pic, como la boca, como cacheta, así en raro, le tiene que poner mucha atención, este video, lo voy a subir ya, así, ahora si a criterio, porque, yo lo grabé, acostado, o sea, me levanté, porque sentí la energía, y me puse a grabar, tengo el video completo, pero le voy a asumir, ya el resumido y cortado, igual que lo que era, me manda mensaje, y se lo mando el original, para que vean, entonces, al momento que yo, ese ya estaba en la papelera, porque andaba buscando, los originales de las otras, porque mucha gente dice, ay, a ver el original, ah, pues ahí te va, pero, lo que pasa es que, las papeleras se llenan, y se borran, perdón, entonces, me metí a buscarlos, para recuperar, porque va a salir el típico, de que es falso, ah, guacha, ahí están los originales, mandalas a checar, a donde tú quieras, y ya lo vienes, y me criticas, que la gente, la mayoría de personas, está criticando sin saber, yo no vengo a hacer este trabajo, para, para quedar ahí, ridículo, para, ay, esto voy es mentiroso, no, es la que no me he conocido, es una persona seria, no ando con juegos, en este rollo, y la neta, pues si me ha dado miedo, ¿por qué les digo que no? Pero, pues si ya nos metimos, va a salir un tainn cabrón, y, y también pues, con eso de que ahorita, traemos proyectos más grandes, viene un proyecto que les va a gustar, va a ser tipo como programa, pero va a ser puro de, fantasmas y cosas así, se, no le voy a decir ya, hasta ahí lo voy a parar, hasta que lo haga, pero ya se está construyendo, donde se va a grabar todo, eh, ya vamos a parar el equipo acá, están poniendo la loseta, y nos va a falta meter los spots, y todo, y hacer los muebles, donde va a estar toda la gente, va a ser como una entrevista, pero de, de, de tres, o sea, va a ser como podcast, algo así, entonces, chequen bien las fotos, y ahorita le voy a poner el video, el video, que le digo que está marcado, vamos, estamos por aquí, vamos, Gracias por ver el video. Ok, me imagino que ya la miraron, déjenme ahí en los comentarios qué les parece. Tengo la historia más larga, nomás que se la estoy resumiendo, o sea, estoy dando el corto porque puedo explicar cómo me pasaron las cosas, puedo explicar qué me pasaba, puedo explicar cómo no dormía, puedo explicar cómo me asustaba, cómo me estaba desvelando, hasta bajé de peso, o sea, fue demasiado todo ese show traumático, en pocas palabras, por eso, el verdadero explorador, Cleves, el que es verdaderamente explorador, es otro rollo. O sea, nosotros no vendemos de aquí a echarle tierra a nadie, pero un verdadero explorador, ahí está, va a tener sucesos como nosotros, de ley, o sea, no hay pierde en eso, no hay pierde. Gracias por aparecer, son todas las fotos que tenía, creo yo, si me llegara a quedar una pendiente, pues se las postó ahí. Pues espero se hayan quedado hasta el último del video, gracias por todo el apoyo a todas esas personas, por las donaciones, este equipo va para más, o sea, nuestro equipo les va a dar mejor calidad a como vaya pasando el tiempo. Si se dan cuenta, hemos mejorado demasiado, 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 en transmisiones y eso. Ahí ven que sí se nos salió una que otra grosería, porque no estamos acostumbrados, pero a la forma de escribir, a la forma de redactar, vamos, tratamos de estarle metiendo un poquito más de calidad a las cosas. Entonces, no se me desesperen, gracias a todas esas personas que están apoyando, al parecer, no les quiero asegurar, pero todavía no estamos asegurados, pero vamos a tener un manager y posiblemente viene una película de los califantados. Entonces, ahora sí, eso ya sería productoras grandes, ahora que fuimos a grabar la película esta de Migallo, con el compa camarón, con el cano, con varios artistas ahí famosillos, hicimos relaciones. Entonces, al parecer, vamos a salir en una que va para el cine de terror, no está confirmado todavía, y si no, pues nos vamos a seguir con nuestro proyecto. Entonces, eso está a 50 y 50, o sea, no es nada seguro, nomás les estoy comentando. Bueno, y aparte de eso, pues vienen muchos más proyectos buenos, hay locaciones más buenas, todo eso, solo que otra cosa que no entienden ustedes, recuerda la vez que fui al jonque a explorar, los que miraron todo el video, sí recuerdan que me quité el collar, ¿verdad? Ok, al momento de yo quitarme el collar, automáticamente mi protector me defiende y tiene que absorber energía mía. Estaba escuchando hacer cosas ya, allá a lo lejos, se escuchaba una mujer, guau, guau, guau. Ese jonque no era del muchacho que nos prestó, no sé quién había allá, nosotros no conocemos a nadie más que el jonque es donde estábamos. Me lo quité, todo bien, llegué, tototata, pues al día siguiente, que no me podía levantar, con una pesadeza en el cuerpo, ¿por qué? Porque pues, o una entidad me estaba agarrando, pero en este caso no traigo los collares, mi protectora, pues, absorbe mi energía para poder pelear, y por la neta sí me levanté bien cansado. Madreado, otra, algo de lo que le digo, otra vez no me pude levantar, me levanté bien tarde, me fui bien tarde, o sea, ni al trabajar fui, por eso le digo, tengo que estar protegido. El que verdaderamente tiene evidencia, el que verdaderamente atrae a las entidades como yo, no sé por qué, a lo mejor es el don, o no sé, muchos dicen que tengo un don, pero todavía no lo desarrollo. Es la única entidad que he mirado yo, esta, que le puse, se llama el caso Guadalupe, es la única de todas las entidades que yo he mirado que no sea una sombra. O sea, yo miré y volteaba acá, o sea, me voy a plantear cuando recién empecé, yo que ya nos íbamos y que sentí la energía y volteé. Volteo y me le quedo viendo y le digo al PlaySport, es más, le vieron recortar el video para subirse, pero si no, al rato se los paso ahí, porque me parece que no, por todo esto es un chorro de trabajo ya. Volteo y se me queda ahí, voy y le digo, mira lo que yo estoy mirando, no me dice, pero en la cámara sí se miraba y toda la gente lo miró. Entonces de repente me le quedo viendo y esa cosa empieza a moverse como robot así, sabe cómo, ta, 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 y aquí nomás tenía un ojo, este, y acá no tenía nada. Y si se fijan en la foto del espejo, nomás tiene un ojo, y es el de este lado. Si póngale mucha atención, es el de este lado. Ah, cabrón, no me dio miedo, se lo juro, no sentí miedo, pero yo no sabía qué estaba pasando hasta que ya me explicaron, guau, que fue liberada. O sea, salió, porque yo hice el portal y el que salió, o sea, salió porque yo la iba a ocupar, porque ella ya sabía que iba a tener un problema. O sea, eso es lo que me explicaron. Entonces yo a la persona que llegó ese día de repentazos, yo ni sabía, yo ni le creía en nada, pero yo soy de los que no creo hasta no ver, la neta. Yo hasta no ver, creer. Igual, duendes, yo miré uno, yo sé lo que miré, pero como no tengo la evidencia bien clara, no les posicí, miren. Pero porque eran mis primeras explotaciones y me dio miedo, y la neta, pues no me iba a arriesgar, mi compadre, que tan más mamalón que yo. Le dije, güey, vamos, allá agarro un ponte y yo me pegué atrás de él. Es el video de, de, está en el YouTube. Entonces, ese sí, yo sé lo que miré. Entonces, espero les haya gustado, pues, compartan, reaccionen, comenten, echen el apoyo como gusten. Todos bienvenidos. Y ahora en Halloween vamos a regalar bolsitas de dulces. De hecho, ahora tenemos que ver, va a mandar el transporte a Puerto Mexicali, ples, ahí lo voy a postear, para que estén atentos. Y, pues, gracias por todo el apoyo, ples.